Ya pasaron tres meses desde que la senadora Carolina Goych y el alcalde de Primavera acudieron hasta el Banco Estado portando una sentida necesidad de la gente en Cerro Sombrero. En noviembre del año pasado cerró la única sucursal de un banco privado en esa localidad y con ello desapareció el único cajero automático con que contaban. Muchos, especialmente quienes reciben el sueldo a través de un depósito, se quedaron literalmente sin efectivo. La petición al Banco Estado fue concreta, instalar un cajero en la comuna de Primavera, pero la gestión no ha sido exitosa. No estamos pidiendo hoy día una caja del banco, probablemente tal, quizás más adelante pueda ser, pero un cajero hoy día es sumamente necesario. Yo siempre digo, o sea, Isla de Auson tiene cajero automático, Primavera no tiene. O sea, ¿cuál es la razón, cuál es la justificación por la cual no se está dando? Se habla de costos, pero yo creo que aquí Banco Estado, asumo yo Banco Estado de todo el país, por lo tanto, debiera estar bajo mi punto de vista en todo presente, en todas las comunas del país. Otros afectados por la falta de un cajero son los visitantes y los turistas. Algunos, dice el alcalde, han recurrido incluso a los vecinos para conseguir dinero. Otros tienen que ir a porvenir por efectivo. Estamos hablando de una población flotante de más de 1.700 personas. A eso le sumémosle los 600 habitantes de Sombrero, a eso sumémosle el tráfico que hay sobre todo en verano, que es mayor que ahora, de turistas y de todo el tráfico de argentinos que pasan por la comuna. Son 750 autos diarios en época estival, 150 camiones, 4 o 5 buses diariamente y que hoy día están pasando a ser los sombreros. El alcalde confía en convencer al Banco Estado con gestiones a nivel central apoyadas por la senadora Goich para que los vecinos y visitantes tengan a la brevedad este servicio financiero.